Que tarde que has venido, que no ve que ya es invierno Que toda mi ternura la vida la quemó Que tarde que has venido, si has llaman del infierno Dejaste solo llegar, me he perdido un corazón Que horrible pesadilla, saber que te perdía Una noche con orgullo fundí entre los dos La noche te envolvió, grité por qué, por qué Y alce mis pulos locos, grispa doscientos amos Corazón, no lloré, que no valga la pena Recordar tu querer, si ella nunca fue buena Mis manos vacían, vacían como el hueco de un adido No pueden perdonar, no llores corazón Que llevo en su latín su maldición Que tarde que has venido, no ve que ya es invierno Que mis labios están secos y amargos con el piel En mí se desataron las cien furias de la verlo Y soy un anitripe, lo mismo que a un cien Te doy en adelante por esta calle Dejando a la lluvia, tus lágrimas de hoy Y en cada atardecer, las muestran un perdón De la mente del olvido, su vieja maldición Con los hondos dolores, que no vale la pena Recordar su querer, si ella nunca fue buena Mis manos vacían, vacían como el hueco de un adido No pueden perdonar, no llores corazón Que llevo en su latín su maldición ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo, bravo, bravo!